El 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Una celebración a nivel internacional que fue labrada, celebramos como fiesta, pero al mismo tiempo como reivindicación. Durante este mes de noviembre preparamos, junto con asociaciones, con entidades de la ciudad, una programación muy completa de actividades que trata de combinar la parte de ocio con la parte educativa, cultural y, como decía, reivindicativa. Lógicamente, la fecha central, el 20 de noviembre, celebramos la reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Alcalde con el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia. Este año, además, es muy especial. Renovamos a los consejeros y consejeras. Uno se marcha, pero esta ciudad siempre activa, plantea una convocatoria electoral para el grupo de niños y una propuesta de adolescentes que los diferentes centros de secundaria proponen para que sean los representantes, la voz de los niños y niñas y de los adolescentes de la ciudad. Pero alrededor de esta celebración hay muchas más actividades. El Ayuntamiento, a través de diferentes concejalías y, desde luego, las entidades juveniles e infantiles de la ciudad, nos proponen exposiciones, juegos y talleres, diferentes eventos en general que plantean pues que Fuenlabrada es una ciudad que se vuelca y que defiende ese lema de los niños y niñas, los primeros. Toda la información la vais a poder encontrar en la página de juventudfuenla.com. Pero, además, os animad a ser partícipes. No se trata solo de actividades en las que estamos como espectadores. También podemos ser participantes. A mí me gustaría, en especial, destacar dos. Va a haber una fiesta el 22 de noviembre, una fiesta en el Espacio Joven, donde la fiesta de los derechos de los niños y las niñas, con un montón de talleres y un montón de actividades culturales, van a ser la fundamental protagonista. Y, por otra parte, la presentación, el 27 de noviembre, de un estudio de investigación que un grupo de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas, de esbordes, presentan y han hecho sobre las propuestas de ocio y participación de los adolescentes y de los jóvenes de nuestra ciudad. Vamos a presentar esa memoria y es un reflejo de cómo los jóvenes están empujando y tienen ganas de tomar y ser protagonistas ellos. Y, lógicamente, el ayuntamiento es muy receptivo a estas iniciativas. Invitaros a todos y todas, en familia, en jóvenes, a que participéis en una serie de actividades que vamos a hacer en muchos distritos de la ciudad.